Se nos sirve, besitos no creo, te quiero amor, 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 te quiero amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No le vas a dejar que no te déjame Se le voy a intentar Se le déjame a la hora, no me llame ¡Qué pasa aquí! ¿Qué pasa aquí? Cierre, el robo en ti, un regalo en tu llave, y sal, cada vez que hoy no voy a tener el amor, La luz se resiente La luz se ríe, un vacío de mí Toda la audiencia ilumina la estrella El cuerpo se va a dar La luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí Toda la luz se ríe, un vacío de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!